Atención. No consumas el jengibre sin saber esto. El jengibre es una raíz con múltiples beneficios para el cuerpo y para la salud en general. Durante siglos se usó en la dieta típica de distintas culturas gracias a sus propiedades naturales y de carácter nutritivo. El jengibre puede acelerar el metabolismo, aumentar la temperatura del cuerpo o contribuir a evitar náuseas y mareos. Ahora veamos algunos usos del jengibre para la salud. Uno, es un buen digestivo. El jengibre es altamente recomendable para aquellos que padezcan problemas digestivos como las gastritis, flatulencias o diarrea. También funciona como protector estomacal aunque no puede sustituir la medicación dedicada a esto. Dos, antiinflamatorio natural. Se recomienda el uso del jengibre para ayudar a casos inflamatorios y además combate de manera eficaz problemas de artrosis, artritis o la fatiga crónica. Tres, contra las náuseas. Durante periodos de náuseas es ideal consumir jengibre como antiemético natural. También ayuda a lidiar con las dificultades de la quimioterapia para los pacientes que sufran de cáncer. Cuatro, afecciones de garganta. Las personas que hablan mucho son grandes aficionados al jengibre. El beneficio que aporta para tratar las infecciones e inflamaciones de garganta no tiene precio. Cinco, acelera el metabolismo. También ayuda a acelerar el metabolismo de manera que es un complemento ideal por si necesitamos perder peso. Seis, ayuda a aumentar el calor corporal. El jengibre es muy recomendable para aquellas personas friolentas o que tiene problemas para mantener la temperatura corporal, sobre todo en época invernal. Tiene un componente calorífico muy potente. Siete, previene enfermedades cardíacas. El jengibre tiene beneficios para los problemas cardiovasculares, mantiene un nivel rítmico óptimo y ayuda a regular el bombeo del corazón. Ocho, mejora la circulación. El jengibre también hace que la circulación de la sangre se adapte mejor a lo que estamos haciendo. Nueve, combate las migrañas. Estudios científicos han demostrado que el jengibre bloquea los efectos de la protasglandina, sustancia causante de la inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro, que provoca dolores de cabeza agudos o migrañas. Diez, es antiestrés. Gracias a las propiedades que contiene el Cineol, el jengibre ayuda a rebajar los niveles de ansiedad. Regula los estados de estrés en temporadas que se sufren altibajos y le procura sensación de calma al cuerpo. Once, evita la congestión. Combate de manera eficaz la congestión y los malestares del constipado. Lo recomendable es tomar infusiones de jengibre. Doce, disminuye problemas musculares. Es un alimento especialmente recomendable para aquellos que practiquen deporte de manera constante y de alto rendimiento. Ayudará a relajar los músculos después de someterlos a mucha presión. Trece, previene el cáncer de colon. Las propiedades de los gingeroles son beneficiosos para prevenir el cáncer de colon. Sus efectos parecen inhibir el crecimiento de las células cancerígenas en esta zona. Catorce, concilia el sueño. Como ya se ha mencionado anteriormente, consumir jengibre de manera habitual y hacer posible de manera diaria comportará excelentes beneficios para nuestro cuerpo y salud. No es muy relevante cómo se tome la planta, pero existen diversas formas al gusto del consumidor, fresco o crudo, en polvo con el té o licuándolo en forma de bebida. Quince, refuerza las defensas. El jengibre tiene tremendos beneficios para el sistema inmunológico, así que ayuda a hacer que los resfriados y gripes agudas se desarrollen. ¿Cuál es la mejor manera de tomar el jengibre? Es mejor consumir jengibre de manera habitual y hacer posible de manera diaria, ya que aporta excelentes beneficios para nuestro cuerpo y salud. No es muy relevante cómo se tome, pero existen diversas formas, al gusto del consumidor, en polvo con el té o licuándolo, en forma de bebida, en infusiones tibias. Muy bien, si les ha gustado este video, por favor me lo compartes y regalame un me gusta. Agradezco mucho su valioso tiempo en visitar siempre mi canal. Me despido con un fuerte abrazo, deseándoles siempre buena salud para todos, hasta luego amigas y amigos.